¡Gracias por el cielo! Bendito Dios Muy bien mis hermanos en esta hora preciosa de la noche Que Dios siga bendiciendo nuestras vidas a todos los presentes en este precioso lugar Pastor gracias por esta invitación De estar con ustedes allí compartiendo un momento Y para venirles a compartir la palabra de Dios Muy bien así que vamos a escuchar un momento palabra de Dios No sé si está de acuerdo o no está de acuerdo Pero vamos a escuchar un momento la palabra de Dios Así que mis hermanos los voy a invitar a leer una carta Que es la carta del apóstol Pedro O sea la primera carta de Pedro capítulo 2 Versículo 1 en adelante Dios bendiga a los amigos que por ahí están escuchando palabra Yo creo que hoy los amigos se van a ir contentos Y muchos cristianos se van a ir carotones Eso pasa en cualquier congregación Muchos amigos me llaman Muchos amigos me llaman, me felicitan Están contentos con las predicaciones Y muchos cristianos de nombre están relinchando como que fueran caballos viejos Porque no les gusta la palabra de Dios Ese ya no es problema de Dios ni tampoco es problema mío Ese es problema de la gente Primera carta de Pedro capítulo 2 Versículo 1 Por respeto a Dios se puede ponerle a pie Primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 1 Búsquelo despacito Primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 1 Le voy a pedir su fina y amable atención ¿Lo tienen? Primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 1 Vamos a empezar todos juntos Y después nos quedamos un momento ahí en lo que Dios sabe Primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 1 ¿Todos? Muy bien Lo leemos en el nombre de Jesús Y dice su Biblia y la mía así Desechando pues toda malicia ¿Y qué más? Todo engaño ¿Qué más? Toda hipocresía ¿Qué más? Toda envidia ¿Y qué más? Todas las detracciones que ese engaño Cierre que se Conoce a usted cristianos envidiosos ¿No conoce a ningún cristiano envidioso? Que tantito que hay que querer hermano empieza a prosperar Y en vez de contentarse con aquel Lo empieza a ganar de qué manera lo baja ¿Sí? ¿Conoce usted cristianos? Como dice aquí Pedro Cristianos Hipócritas Fíjense mis hermanos Fíjense mis hermanos que el día de hoy quiero compartir este tema Y no vamos a hablar de otra cosa más Que de la hipocresía ¿Estamos? Los que más felices se va a ir para la casa Y los que más felices se va a ir para la casa Es la gente sincera Mis hermanos Muy bien Y esto apenas empieza Así unos días hermano venía en una camioneta Y de repente el sugerente aquí en una camioneta Venía escuchando una alabanza Una alabanza Yo creo que usted ha escuchado bien bonita Aquí hay una alabanza que dice Sinceridad Dios está pidiendo de su pueblo Sinceridad Pero luego dice el cantautor de esa alabanza ¿De qué te sirve orar y orar? Si en ti no hay Sinceridad ¿Escuchó hermano? ¿De qué le sirve que usted venga a tirar mocos a la orar? ¿De qué le sirve que usted venga con apariencia? Tipo que está diciendo Señor te amo Si usted sabe perfectamente Que lo que hay en usted No es sinceridad Si no es hipocresía Aleluya Aleluya Hermanos en las iglesias Hay cosas que son inevitables Inevitable Es que hayan camos en la iglesia Inevitable No se puede evitar Por más que yo predico la palabra En la iglesia donde no me tiene pastoreando Siempre hay camos No se puede evitar que hayan camos Pero si Podemos evitar ser esos cabros nosotros Inevitable Que en las iglesias haya gente chismosa Cierto o no cierto No se puede evitar Por más que se predica de los chismosos Y de las chismosas Más chismosos hay en las iglesias Pero si Podemos evitar ser nosotros Esos chismosos de la iglesia No se puede evitar Que haya gente hipócrita En las iglesias Porque triste lamentablemente Por más que se predique Se enseña Lo que más hay en las iglesias Es gente hipócrita Y los que no dicen amén Posiblemente son los hipócritas Porque probablemente no dicen amén No se puede evitar que haya gente hipócrita Pero si Puede evitar que haya gente hipócrita De esos cabros En las iglesias Miren mis hermanos Estas palabras son interesantes ¿Saben por qué? Porque muchas veces El amigo No viene a la iglesia ¿Saben por qué? Porque se da cuenta De cuenta Que es hipócrita Que viene solamente A calentar una silla A las iglesias Y muchas veces todavía La gente dice ¿Por qué será Que mi vecino No viene a la iglesia? ¿Cómo va a venir Tu vecino a la iglesia? Si se da cuenta Que eres un hipócrita Que solo cuando vienes A la iglesia Vienes con cara de cristiano Con cara de santo Pero tu vecino Te conoce En tu casa Que sigue siendo El mismo De un hijo A veces el amigo Viene a la iglesia Con intención De encontrar gente Que lo ame Gente que lo aprecie Lastimosamente Lo que el amigo Encuentra muchas veces En la iglesia Es gente hipócrita Gente que por enfrente Dios le bendiga Hermano Bienvenido a la iglesia Dios le bendiga Eso se lo dicen En su cara Pero cuando ya no están Se lo comen En sus espaldas Dios le bendiga Hermano Pastor Eso se lo dicen En la cara a él Pero cuando están En sus casas Se lo están arretando Reves y derecho Y cuando viene a la iglesia Dios le bendiga Hermano Pastor Todavía con una gran sonrisa Hermano Diabólica Ya basta de hipocresía Mis hermanos Ya basta de hipocresía Hermano Miren Cuánta gente Vienen los santales Papito te amo Papito te amo Papito te amo Me imagino que Diga Dios en el cielo Que mentirosa Hipócrita eres Si me amas ¿Por qué no vienes A los cultos? ¿Hello? Cuánta gente hipócrita Papito te amo Estoy agradecida contigo Dice Dios Mentiroso Hipócrita Si tanto lo amas Y si tanto Estás agradecido con él ¿Por qué no vienes Cuando hay cultos En la iglesia? ¿Por qué te apareces Solamente cuando te rompa la gana? ¿Sabes por qué? Porque eres un hipócrita Porque si verdaderamente Estuvieras enamorado de Dios Si verdaderamente lo amaras Como tú dices Que lo amaras Serías el primero Que estarías en la iglesia Que no chiquen Que no chiquen En el Cristo Jesús Teníamos cuidado Con la hipocresía Iglesia La hipocresía Es un pecado Que lo sigue Constantemente Cada día ¿Qué es la hipocresía? ¿Qué significa La palabra hipócrita? Aunque se oye Chocante Aunque se oye Cajante Se oye Brusca Pésima Como usted le quiera llamar Es cierto La palabra hipócrita Se oye Fera Pero la palabra hipócrita Significa Alguien que finge ser Lo que no es ¿Quién es una hipócrita? Alguien que finge ser Lo que no es Mi amor Dice el hombre La mujer Mi amor Te amo Hijo del Dios Lo más hipócrita Si la ama ¿Por qué la traicionas? Mi amor Dice la mujer Te amo Solo cuando sale Sus pagos Porque después Ya no le quiere dar nada Mi amor Te amo No sea mentiroso Cuando se ama Se respeta Cuando se ama Se adora Mi amor Dice la mujer A Dios mío Señor Mi Dios Mi amor Te amo Mentirosa Si lo amas ¿Por qué participas De la fiesta del mundo? Si lo amas ¿Por qué lo traicionas Cada que viene la fiesta A esta tierra? Si lo amas ¿Por qué celebraste Navidad? ¿Por qué celebras Nochebuena? ¿Por qué celebras Día de la Madre? ¿Por qué celebras Todo ese razonable Mentirosa Hipócrita ¡Aluya! 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 Ya Dios está alcanzado De tanta hipocresía En los hermanos Ya Dios está alcanzado De tanta hipocresía Hipócrita Es el que finge Ser lo que no es Y cuánta gente Finge Ser cristiano Y no lo es Cuánta gente No finge Ser un niño De Dios Si no lo es Porque dice El apóstol Pedro Que muchos Profesan conocer A Dios Pero con sus hechos Lo niegan Siendo dominables Y reemplomados ¿De qué te sirve Que tú digas Que eres un cristiano Sin tu conducta Tu comportamiento Díselo con Karen Amén Cuando se predita Se mira Quien es quien Porque cuando Están las alabanzas La gente Por poco Brinca patalea Y algunos Hasta que Empata a salir Si hermano Cuando estamos Todos Todo está calentando Problemas Cuando viene La palabra Y se les empieza A tocar Y dice ¿Y sabe Que es lo más triste Lamentable Que hay quien Hermanos Hay gente Que me pensé Que esto Hay gente Que dice Hermano Si te va a decir Las cosas Te digan Que soy invitada Porque a mi Me gusta Que me digan La verdad Que te invitaran Y si te gusta Que te digan La verdad Porque te estás Enojando ahorita El apóstol Pedro Se da cuenta Del problema Que estaba En esta iglesia El apóstol Pedro Diviso el problema Y Pedro Se da cuenta Que aquí En esta iglesia Había envidia Había falsedad Y había Hipocresía Pero se da cuenta Por eso Le dice A esta iglesia Desete Toda esa envidia Desete Toda la mentira Y desete Toda la hipocresía Y Dios está cansado De tanta hipocresía Dice la señora Señor Señor Te amo Te amo Te amo Y si amas A Dios Mentirosa ¿Por qué No amas A tu hermano? Mentiroso Si dices Que amas A Dios ¿Por qué No amas Al que está A tu lado? ¿Por qué Dice Ese coro? Si el Señor Te ha bendecido Dale palma Dale palma Otra vez Mira Al que está A tu lado Y dale Una sonrisita ¿Por qué Nosotros? A mí no me vengas Con cuentecito Diciendo que amas A Dios Y tienes un hermano Que te cae mal No seas mentiroso Hipócrita Para que digas Que amas A Dios Tienes que amar Al que está A tu lado No importa De dónde Es De qué congregación Viene Cómo se llama Quién es A mí no me importa Eso Dice Dios En su palabra En la primera carta De Juan Capítulo 3 Versículo 15 Dice Dios Si alguno dice Que ama a Dios Y aborrece a su hermano Es un mentiroso ¿Está oyendo? Si alguno dice Que ama a Dios Y aborrece a su hermano Es un mentiroso Pues el que no ama A su hermano El que ve Cómo va a amar a Dios Que no lo ve ¿Qué? 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 Uy no Cómo me cae mal Esa vieja Cómo me choque Esa vieja Y así va Hasta el cielo Engañas a esa abuela Así no va Para el cielo Es que saber Saber por qué Mi sangre no convenia Por la de esa vieja Y no Saber por qué Mi sangre no convenia Es que saber Qué tipo de sangre Tiene usted Tal vez tendrá Sangre de sapo De inuano De tacuaseo De monja ¿Qué tipo de sangre Tiene usted? Saber por qué Mi sangre no convenia Esa vieja ¿Sabe por qué Su sangre no convenia Como esa gente? Porque todavía Sigue siendo el mismo Cascarón viejo Que todavía está agarrando Hermano Porque cuando el cristiano La persona ya fue transformada Y la gana Con la sangre de Cristo Dice Jesucristo Al que te maldice Bendícelo Y al que te hace mal Hace un bien Y haciendo esto Jamás que le arda La carne y vergüenza Cuando ya fuimos transformados Por Cristo No solamente Amamos a nuestros hermanos Amamos a nuestros enemigos Si tienes una persona Que te cae mal Estás en problemas Serios Delante de Dios Y eso nadie lo sabe Solo Dios lo conoce Pero dice la Biblia Dice la Biblia Provenos capítulo 26 Versículo 26 Hay gente que odia A su hermano Y lo odia Con disimulo Pero su maldad Dice la Biblia Dios lo saca a la luz En la misma congregación Que tremendo versículo Hay gente que odia Dice Pero odia con disimulo ¿Sabe qué significa disimulo? Disimular Hipocresía Como aquel que dice Yo le bendigo hermana Disimulando con una sonrisa Yo le bendigo hermana Pero en su corazón dice Como no se muere esa vieja Eso es disimular Eso es disimular Ay como no matan esa vieja Yo le bendigo hermana Bienvenida a la iglesia hermana Disimula con una sonrisa Pero dice Salomón Pero su maldad Dios la va a sacar a luz En la congregación ¿Dónde estamos ahorita? En la congregación Yo por eso siempre He dicho hermanos Aquí el avanza que dice La vida del cristiano Es muy alta Y hasta para acá Todos esos mentirosos Los señales Yo te amo Y el amor del Señor No va a estar amando hermano Si lo ama ¿Por qué no le pagan Lo que le deben? Lo Lo Se fue el gozo hermanos Se fue el gozo Está caliente Está caliente Más caliente que el infierno Ya basta de hipocresía hermanos Ya basta de hipocresía Si usted va a saludar Saludele el corazón Si le va a dar la mano a su hermano Hágalo sinceramente Si le va a dar un abrazo Hágalo sinceramente Si le va a dar un beso Hágalo sinceramente No es igual que Judas ¿Qué le diga hermana? Tremendas rugas La palabra hipócrita significa Alguien que fíjese Lo que no es Jesús conocía esta palabra Y Jesús sabe de esta palabra Por eso De qué me quiere decir esto En el capítulo 23 Versículo 1 en adelante De Mateo Encuentra usted Más de 7 veces La palabra hipócrita 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 Pero a quien Jesús Le dijo esa palabra Se la dijo A los fariseos ¿Quiénes eran los fariseos? Era gente conocedora De la palabra Pero no Podía en práctica Lo que conocían Si un cambio Conocemos la Biblia Pero no la ponemos en práctica Caemos en lo mismo Que se llama Hipocresía Porque gente Para conocer la Biblia Me ganamos sin grasa Pero de qué sirve Que la conozca Si no la practica Y más de 7 veces Jesús cita la palabra En el capítulo 23 De Mateo Diciendo Hipócrita 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 En esa fiesta Cada quien usa una máscara Conforme al papel Que va a jugar Es decir Si se va a vestir de caballo Pues es obvio Que se tiene que poner Una máscara de caballo Si se viste de demonio Pues es obvio ¿Me entiendes hermano? Entonces por eso Jesús Conocía de esa fiesta Por eso le dijo A los fariseos Hipócrita Porque Jesús sabía Quien era un hipócrita Pero en esa fiesta La gente usa una máscara Pero no es la máscara Si no es quien está atrás De la máscara Y en las iglesias Hay un montón De cristianos Enmascarados Miren el que está a su lado A veces no le pega Un chifotazo Miren lo de repente Tiene la máscara Se ponen la máscara Yo me imagino Que cuando entran A la iglesia Tengan la máscara De Dios Allá prendida afuera Y se ponen La máscara de santo Ahí viene el hermanito Él le bendiga hermano Ahí viene el hermanito Y le bendiga hermano Las apariencias Se engañan Él le bendiga hermano Ajá Si Que bonita Pero moleste esa señora Fuera de la puerta Insúltela Dígale algo Ajá Se le despierta El demonio Que lleva dentro Yo soy cristiana Pero no me moleste Diga usted Porque no me moleste Yo soy cristiana Pero mi machete No es cristiana Diga usted Así que Cuidadito No me moleste Acuérdese Que era yo antes Hijo del diablo Enmascarado Yo soy cristiana Dice la señora Pero no me moleste Acuérdese Quien era yo antes Y ahí Que le importa Quien fue usted antes Olvídese Si fue el ram La biblia dice De modo que Segundo Este Cristo Mueve La criatura es Las cosas viejas Pasaron De aquí Todas Se le hace Mueve Ese es el problema Que hay un montón De gente Enmascarada De las iglesias Se abarca De hipocresía Mis hermanos Por eso Jesucristo Le dijo En el capítulo 23 Capítulo 1 En adelante Los fariseos Le dijo Escriba Sin fariseos Hipócritas Ustedes por fuera Se muestran blanco Pero por dentro Le dijo Jesús Están llenos De huesos Podrigos Parecen sepulcros Blanqueados Que se muestran Hermosos Por fuera Pero por dentro Apestan Inmundicia Jesús Fue Claro Para predicar En la iglesia Y así Hay gente Hermano Que viste De apariencia Tiene la apariencia Miren cuánta Mujer hipócrita Que cuando viene A la iglesia Se busca La falda Más larga Que tiene Para venir El culto Pero vaya A ver En su casa Con un suy chaucito Que parece Que encasó gata Hipócrita Sinvergüenza Ay Es que me ha hecho Calor Me ha dicho Mañosa No le estoy diciendo Que no se vista Decentemente Se mira hermosa Una mujer Con falda larga Se mira elegante Pero de qué sirve Que traiga Arrastrando la falda Y trapiando el piso Con la gran falda Y en su casa Todavía se pone Chorre Se pone Pantalones Hipócrita Aleluya Glorio a Dios Glorio a Dios Glorio a Dios Glorio a Dios Listo ¿Qué basta de hipocresía? ¿Qué es eso que cuando viene A la iglesia La hermanita con su blusita Que me bonita La hermana su blusita Aquí Pero vaya a ver Un hilito Mira hermano De gracia De un hilito Con una gran pechuga De una espaldota De tortuga pelada Glorio ¿Qué es eso hermanos? Glorio El hermanito En el culto Con su pantalón Su camisita Vaya a ver El viejo molloso En su casa Enchorado Y sin camisa Con la panza Peluda y pelada Que desgracia De cristianos Glorio Hipócritas ¿Por qué Vienes a la iglesia Lo que no eres? ¿Por qué Cuando vienes a la iglesia Vienes con una apariencia De santo Con una apariencia De cristiano Ya basta de hipocresía Hermano Te traigo una buena noticia Y la buena noticia Es que Dios A quien yo le sirvo No solamente Está en el templo Encerrado en cuatro paredes Dios está en tu casa Dios está en el río Dios está en la misma Dios está afuera Dios está adentro No vengas a la iglesia Con hipocresía Dios está en todas partes ¿Qué es eso? Que cuando vienes a la iglesia Vienes con conducta De cristianos En la calle Viene una murgada Todavía te pinta Como que fueras payasa Pero cuando viene al altar Su hermanita Su vestidito Sus zapatitos Viene Yo le pedí Hermano Pero de repente Usted la mira Ya comprando En el mercado Pura prostituta En pantalonada Con licra Pura payasa Con la cara de colores Como que fueran ojos De mapache De morado Por aquí El rojo Por aquí No sé qué tanto color Mi hermano Y yo no sé qué ¿Quién es la hermana Que canta con los César? Y todavía le dicen Hermana es hija del diablo ¿No? Todavía se trae A decir La hermana ¿Conocen Este vieja dañosa Que se pinta la cara Allá afuera? ¿Conocen o no conocen? ¿Conocen Si son los rayados De Río Olivo? Y el pastor Muchas veces Se da cuenta Que tiene payasos En la iglesia Y así le sube Otro hipócrita Igual que ellos Santo Jesús Negros Amén Y el pastor Un montón de hipócrita Miren Aquí en la vida Hipócrita Ya está redieca Tiene como 75 años Hermano Y miren La cabeza Negra Y donde están Las cabanas hipócritas ¿Dónde están buscadas? ¿Qué? ¿Quién te gore Cuando ya estás vieja? ¡Aluya! 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 Yo no sé si usted Se habla de aquí Está sola Porque hay gente Que están Agotones Y están Pero dígame Que está sola Si te lo dan Dígame Que tu papá Se llama Diablo Dígame Poquitos Pero estás a voce Bueno Me gozaba Y es así ¿Ya saben por qué? Porque hace 4 o 5 días Estuve en una actividad Tiene más de 5 mil personas Yo miraba este poquito Y ya me dije Gloria a Dios Porque hay que aprender A estar con bastantes Y estar con poquitos Que tiene uno Que congresa Hermana Si ya está Hermano Viejo Digo ¿Dónde está caballo? No sé No va a que leen Viejo Digo 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 Y el Y él En el Y yo Digo Ya soy Ancieno En principio Reconoció Que era vieja Así que Si usted ya está Viejo Reconozca Que es un viejo Y entre más viejo Dejes de respetar Entre más viejo Cánse el respeto Entre más viejo Más respeto ¿Qué es eso Que ha arrancado Las caras? Mi hijo ¿Será que me sacará Las caras? Voy a irse El otro loco Empieza a chitar Lo va a dejar Pelón Hombre Si la cabeza La tiene blanca Esa se fue Creción Mi anhelo Mi anhelo Y ya Dios Me lo está concediendo Pero mi anhelo Es que Dios Me vive de esta tierra Con mi cabecita Blanca Puro algodón Chulo se mire eso Porque dice la vida Que las caras Son hombres Adelante de Dios Cuán tiempo crece Miren hermano Ahí vienen las hermanas Salgullos Aquí no lo han visto Pero allá Con unos grandes Tascos Veras En unos grandes Tascos Porque como está Chaparrita Quiere verse Cadeona Unos grandes Tacones Que cuando camina Cruza las patas Como que ahora Chucha recién Tascos A ver Lula ¿Para qué quiere verse Grande alta Si es chaparrita Hombre No sea hipócrita Jesucristo Digo Por más que te afane No puedes añadir Un codo A tu estatura Si no la hizo chaparra Chaparra Está bueno Tipo de hipocresía Aprendamos a vivir Sinceramente Aprendamos a hacer Las cosas Como Dios Quiere que se haga Aleluya Jesucristo Le dijo a los fariseos Escriba Si fariseos Hipócritas Ustedes Se cuelan El mosquito Y se cargan El camello ¿Sabe por qué? Porque en los tiempos De la ley El animalito Que tenía más de cuatro patas No se podía comer Y el mosquito Tenía más de cuatro patas No se podía comer El animal Que tenía pezuña Tampoco se podía comer Y el camello Tenía pezuña No se podía comer Pero Jesús Se dio cuenta Que el mosquito Que era aquel animalito Lo estaban haciendo a un lado Y el camello Bien Que se lo estaban pagando Y eso mismo pasa en la iglesia Como aquella hermana Que dice Yo antes Dice hermana Antes miraba novela Hoy ya no mira novela Y de que sirve Que no mire novela Si se está comiendo Viva su hermana Ay no dice el señor Ay no Yo no como carne de coche Porque eso es sabor Y de que sirve Que no comas carne de cerdo Si cuando pasa Una mujer con minifalda Se te chispa a los ojos Mirándome las piernas Y las piernas Mañoso Cuidas el mosquito Y te traje Y te traje Centroamérico ¿Eso vive? Está buena Está buena Aunque no está buena Para mí está buena Es que es hipocresía Hermanos La hipocresía Es cuando uno Finge a ser Lo que no es Hermana Hermana Si usted es cristiano Aquí Demuestra de afuera Si usted dice Ser hija de Dios Aquí Pues también Reluble de afuera ¿Qué es eso Que la iglesia se prende? De afuera se apaga Como que fuera Luciérnaga Los hipócritas ¿No crea usted Que van a entrar al cielo? Los hipócritas No van para el cielo Si los hipócritas Entraran al cielo Entonces no predicarían Los temas de la hipocresía Entonces la Biblia No prohibiría la hipocresía Pero quiero leerles Este último versículo Bendito sea Vamos a los últimos versículos Mateo capítulo 20 Vamos a ver el 25 Mateo capítulo 25 Versículo Este capítulo Perdón Capítulo 24 Versículo 48 De Mateo Mateo 25 24 48 Mateo capítulo 24 Versículo 48 Aleluya ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? 24 48 De Mateo Dice Pero si aquel siervo Malo dijera en su corazón Mi señor Tarde en venir Está hablando Los que se apartan De los caminos de Dios Y comenzar a golpear Y comenzar a golpear A sus conciertos Y a una comería Vener con un borracho Vendrá el señor De aquel siervo En el día En que este no lo espera Y a la hora En que no lo sartice Y lo castigará Duramente Y podrá Su parte Con los Hipócritas ¿Qué dice la Biblia? Ahí será el choro Y el crujir De dientes Choro y crujir de dientes Es igualdad Infierno Porque en el infierno Se va a llorar Y se van a crujir Los tiempos Si todo este tiempo Usted ha vivido Una vida falsa Hermana Debe gracias a Dios Si todo este tiempo Usted considera Que no ha sido Una persona Sincera Que tiene que terminar Si hay algo que Dios ama Y aprecia en esta tierra Es la sinceridad Por eso dice En los capítulos 10 Versículo 14 En adelante 28 Acerquémonos pues a Dios Con corazón Sincero En plena certidumbre De fe Y purificado Vuestros cuerpos Con agua Eso es lo que Dios ama La sinceridad Póngasele pies A la mano Yo sé que usted quiere Seguir a escuchar En las palabras Bueno Bueno Algunos Sí Mire Nadie conoce Su vida Más que Dios Y usted Pero estoy seguro Mis hermanos Que esta palabra No ha venido en paz Estoy seguro Que más de a uno Esta palabra Le ha venido No importa No importa Que daño Te han hecho Hermano Aprende a perdonar Lo que quisiera No importa Que tantas ofensas Te hayan hecho Aprende a perdonar Tal vez Mataron A tu familia Tal vez Te dieron Los demás Te dolió Pero aprende A perdonar Perdona Porque Mateo 6 14 Dice que si Te perdonas Dios Te perdona Pero el 15 Dice que si Tú no perdonas Dios Tampoco Te perdona Padre Nadie Conoce Mejor Nuestra vida Padre Bendito Que tú El dador De la vida Vamos Hermana Dígale Dios Que nos ayude A ser sinceros Y que saque De nosotros Toda hipocresía Porque con esa Hipocresía No vas Para el cielo Si dices Que amas A Dios Porque no Me sientes Si dices Que estás Agradecida Con lo que Él ha hecho ¿Por qué No vienen Los cuentos? Si dices Que verdaderamente Lo amas ¿Por qué No presentas Tus ofrendas Y tus dientes? ¿Por qué? No seas mentirosa No seas hipócrita No ames Como dices Juan De dientes Alamos Amemos En hecho Y en verdad Padre Aquí estamos Dios amado Yo soy El primero Que te pido Que arranques De mi Toda hipocresía No permitas Que eso Entre En mi corazón Que cuando eso Quiere entrar A mi corazón Padre Que tu espíritu Me haga entender Para que eso Sea desechado De mi Guárdame De la hipocresía Guárdame De esa basura Padre eterno Que esa basura No entre En mi corazón Que si saludo Que lo haga sinceramente Que si hablo Que lo haga sinceramente No de hipocresía Padre eterno Muchas gracias Bendiga el pastor De este lugar Dios mío La iglesia La congregación La familia pastoral Los hermanos Presentes Muchos